¿Qué tal? Bienvenidos a Nos Cogió la Noche en esta emisión meridiana. ¡Qué rico comenzar con todos ustedes esta nueva semana, cargada de información, con muy buena energía, con todos los compañeros acá también que tienen mucho para contar porque nuestra ciudad no se queda quieta. El fin de semana fue un fin de semana bastante movido en materia cultural, deportiva, política y nuestro país también generador de grandes noticias. Se movió bastante la agenda, a todos bienvenidos a ustedes, invitarlos para que a través de nuestras redes sociales participen, especialmente en el Facebook. Tenemos allí nuestra cuenta de Facebook Live. Usted nos puede escribir, hablarnos, opinarnos, proponernos temas de los temas que ustedes de pronto quieren que tratemos en esta mesa, tanto en esta emisión de las 12 y 30 como en nuestra emisión central a las 5 de la tarde. Les recordamos que este programa se repite mañana acá en Colombia a las 7 y 30 de la mañana. Nos cogió la noche a las 5 de la tarde, regresa nuevamente a las 9 y 30 de la noche para que ustedes no se pierdan ningún detalle de todo lo que usted debe saber para irse bien informado a trabajar, a estudiar, a la cama. Usted esté bien informado siempre con Cosmovisión, Cosmovisión Noticias a las 6 y 45 y a las 11 y 15 también. Toda una variedad de programas informativos no tienen excusa para no estar bien informados. A todos, bienvenidos a mis compañeros, a José Fernando Gil, a Miguel Ángel y a Julián. Bienvenidos a las 6 de la noche. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo les fue el fin de semana de amor y amistad? Muchos regalos, mucho amor, mucha amistad. ¿Cómo les fue? Mucho amor, mucha amistad, muchos regalos, mucha fiesta por ahí, pero viernes y sábado nomás. Ayer fue para descansar. No, bueno, eso está muy bien. Yo por lo menos, Duverno, no vi mucha celebración, en el caso mío. Es que el aguacero el sábado dañó bastante la celebración, sí. Los comerciantes estaban en la 70, que es el sector donde yo vivo. El agua sí opacó mucho la celebración y yo creo que eso espantó mucho a la gente. Pues sí, no vi tanto este año como mucho juego de amor y amistad, que es como que se acostumbra tanto aquí en Colombia, de pronto a jugar amigo secreto, no se vio muchas fiestas. El agua también de pronto diezmó mucho las celebraciones. Vamos a ver qué pasa de pronto el próximo fin de semana, porque muchos obviamente dejaron este fin de semana para estar con sus parejas, con sus esposos, con sus novias, con las personas más cercanas. Y el próximo fin de semana ya dedican el tiempo más como a las celebraciones con los amigos, descubrimiento, amor y amistad. Les cuento que en cuanto... Y la quincena, Duverno, es que hace mucha falta la platica. La quincena, la santa quincena. Pues la que la quincena cayó sábado. Pero cayó sábado, entonces, ¿ves o retraso? Sí, 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 muchos, muchos, como por ejemplo en el caso de esta mesa dejamos la celebración, fue para esta semana. Pero bueno, les cuento que en el caso del reporte de las autoridades entregaron un reporte positivo, porque en la noche o el sábado, entre el sábado y el domingo, no se presentó ningún homicidio en la ciudad de Medellín. Un buen punto ahí, excelente, porque eso indica que nos estamos comportando bien. También las autoridades reportaron que a la línea del 123 se registraron 212 llamadas durante todo el fin de semana, entre sábado y domingo, pues advirtiendo sobre riñas. Sí, hubo un incremento importante allí, porque en el año 2017 fueron 114 llamadas, un incremento importante. El 80% de esas llamadas, de las 212, se realizaron desde el centro de la ciudad, desde el sector de la Candelaria, la comuna de la Candelaria, como la conocemos. Allí fue donde se presentó el 80% de las riñas y los homicidios, perdón, de las riñas y los homicidios no hubo. Y estas riñas dejaron seis personas lesionadas por arma blanca. Lastimosamente, pues, sí, ese fue como el lunar. Pero yo tengo una queja, porque yo pensé, yo creía, como muchos ciudadanos, que se quejan de que llaman a la línea del 123 y que no prestan atención y que la policía nunca aparece. Y me sucedió este fin de semana porque, bueno, no entiendo. Y no apareció. Nunca aparecieron las autoridades. Por mi casa, una fiesta que se prolongó hasta las 6 de la mañana del domingo, no dejaron dormir, pues, algunos queremos dormir, no celebramos hasta tan tarde. Llamé en tres oportunidades a la línea del 123. Nunca apareció la patrulla. Pero le contestaron. Claro, me contestaron. De hecho, me dio hasta, no sé si rabia o indignación que sería, porque llamé, la última vez que llamé, me contestó un patrullero. Le dije, venga, lo que pasa es que ya me van a dar dos oportunidades a la línea, hay un vecino que no me deja dormir, la ulla, la ulla se escuchaba por el teléfono. Me dijo, ¿en qué barrio está? Y yo estoy aquí en Belén Fátima. Me dijo, listo, ya mandamos. Yo, pero venga, si no me ha pedido la dirección, ¿cómo va a saber dónde van a llegar si no me ha pedido la dirección? Ya tenemos la dirección. El caso fue que nunca llegaron. Los vecinos, la rumba la apagaron a las 6 de la mañana. Me sucedió eso. Pensé que era que la gente se quejaba mucho sin motivo alguno, pero veo que es verdad. Muchas veces no atienden las llamadas de los 1, 2, 3 y muy demorados para contestar además. Muy demorados. La fecha especial, yo digo que las autoridades, tal vez por ese tema y tal vez también por la lluvia, se digamos, pues dejan a un lado tal vez su tarea como tal en ese tema, por lo menos de ulla, de reuniones públicas, tal vez por darle un poco de protagonismo a lo que está haciendo la gente que es. Es que uno puede celebrar y eso todos lo tenemos claro, no hay motivo para no celebrar, pero hacerlo de manera moderada, eso de sacar el equipo para que los vecinos celebren estando acostados. Aunque yo sí digo que rescatar Duber ahí, que no hubo homicidios, porque el año pasado, recordemos que por esta fecha hubo dos de dos hombres que murieron a mano armada y pues me parece que es de rescatar esa cifra. Pero en el código de policía no está que esos actos de ruido, de escándalo, eso está penalizado. Se supone, claro, se supone que deben sancionar. Eso ya está sancionado. Así es, pero en muchos barrios sucede y en barrios populares también es la queja constante que no aparecen las autoridades. Es un llamado de atención, señores del 1, 2, 3, la ley está, la norma está, hay que hacerla cumplir, ustedes son la autoridad y como autoridad hay que hacerla cumplir. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que hasta ahora nos siguen a través del Facebook, nuestra cuenta de Facebook. Por ejemplo, en el caso acá tenemos, nos envía un saludo, Juancho Carrancho, nos envía un saludo, un saludo muy especial a Juancho Carrancho. También Miriam Sánchez Torres, Lesca Jimmy, muy fiel ahí, dice Lesca Jimmy. Un saludo para todos, un abrazo, Duber, Jimmy, Lesca también, un abrazo, dice él también. Me pasó hace algunos días, unos motorizados no respetaron el pare y yo no les paré. Bueno, está allí como contándonos un caso, también nos escribe a esta hora Catalina Lamprea. La policía no tiene, se me subió, es que este Facebook se mueve con bastante rapidez, ustedes muchas gracias. La policía no tiene capacidad para atender a todos, dice Catalina Lamprea. Pero en 12 horas, Catalina, así tiene, bueno. Pues medianamente comprensible, como lo mencionaba Julián, por la fecha Duber, medianamente, claro, que es de recordar, si usted, que supone uno que tiene tan buenos nexos en la policía, no lo atiende, ¿qué dirá un ciudadano del común? No, no, aquí estamos es para quejarnos, porque sí, las cosas, la labor de la policía finalmente es esa. Bueno, José Fernando, ¿usted qué nos quiere contar? Duber, le quiero, para iniciar, contar que a los equipos colombianos, mejor, a los equipos antioqueños, les fue regular este fin de semana, porque se presentaron todos los marcadores. Nacional le ganó ayer a las 8 de la noche la equidad, tres goles por uno, con una nómina mixta. Envigado. Envigado, perdón, Envigado, sí, señor. Equidad, le va a salir lo que me viene diciendo desde hace días, Miguel, que Envigado, que en las primeras siete fechas ganó todos los partidos, puede quedar eliminado. Perdió con Río Negro. Pues perdió con Río Negro dos goles por cero en condición de local. Leones y Cali empataron cero por cero, dígame, y Tolima venció 3-0 independiente Medellín. Medellín hace siete partidos que no gana, digamos. Pero venga, Nacional, ¿qué le pasa? Pero ganó 3-1. Pero no fue el mejor partido. No fue un buen partido. Que aún sin sabor ahí, entre la hinchada, ganó, pero lo importante es que gane, aunque un buen espectáculo también. Pero, ¿sabe, medianamente comprensible por la nómina? Porque salvo dos, tres jugadores, casi todos eran jugadores que normalmente no están en la nómina Atlético Nacional. Pero mixta, ¿por qué? ¿Se está guardando para Copa Colombia? Recordemos que hay Copa Colombia este miércoles con Junior, que ganó en condición de local muy apretado, uno por cero. Y que en Barranquilla debe tratar de conservar el marcador en cero o empatar en unos, pero no dejarse ganar del equipo barranquillero. Pero bastante criticado Nacional, la gente estaba nerviosa, empezó a hablar mucho, hasta el minuto 50, 55, que entró el juvenil. Sí, que fue el que le cambió en alguna medida la cara Atlético Nacional. Bueno, pero lo importante es que no perdió. Lo importante es que no perdió. O sea, vamos a ver que con la salida de Almirón podría estar, digamos, una buena temporada para Nacional en estos momentos. Por punto, sí. Pero, ¿sabe, Nacional en este momento es cuarto del torneo colombiano? Bueno, yo pienso que no va a tener a Fugias para clasificar a los ocho. Igual que la equidad. Bueno, no, en el caso de la equidad, sí, como usted lo dice, puede ser más preocupante, aunque también pienso que tiene muy buena renta y le da para llegar sobre el final. Pero lo que usted dice es cierto, Nacional no está jugando bien y ni qué decir de Medellín, pues que sí está supremamente mal. Está en riesgo el técnico de Medellín. ¿Medellín no escampa? Sí, por Nacional, por Medellín no escampa. En el caso de Medellín, nada raro que el técnico esté en la cuerda floja. Y en el caso de Nacional están con técnico provisional y puede ser que se quede hasta el final de temporada. Se cayó Leonel Álvarez. Andarillo Herrera. Algo se rumoró bastante de Leonel Álvarez por unas fotos que aparecieron este fin de semana con Campuzano, pero la realidad de los equipos paisas es que hoy no están tan bien como en otras temporadas. El que sí está muy bien es el Once Caldas, que es líder. Tolima es segundo, Equidad tercero y los equipos de acá son Nacional cuarto, Río Negro quinto, Medellín 12, Leonel es 17 y Envigado 18. Los otros equipos que son relevantes en el país, Junior, Santa Fe, Cali, América Millonarios, van del sexto al décimo lugar. Miguel, ¿qué dicen las personas que nos siguen a través del Facebook? Bueno, Juan Pablo Jiménez Ochoa dice, ¿es lo que uno no entiende? ¿No pueden jugar cada dos días? Pregunta por qué hace esta nómina, por la nómina mixta con la que jugó Nacional. Me extrañó mucho que Alexis Enríquez, Dairo Moreno no jugaron y ellos son los que venían con problemas de indisciplina. Y en el caso de Alexis Enríquez volvió a dar ciertas declaraciones, se volvió a referir a varios técnicos. No le reconoce nada al técnico Reinaldo Rueda, que es el más ganador en la historia de Nacional. Sí habla muy bien de Lillo, Juan Manuel Lillo, que es noticia porque va a entrenar a Iniesta en Japón. Y es lo que uno no entiende de los futbolistas, en el caso de Enríquez. Habla muy bien de Lillo, pero no hicieron nada para que Lillo se quedara en Atlético Nacional. Y me refiero a que no hicieron nada jugando bien y demostrando bien el espectáculo. Salieron a vacaciones más tempranas. Bueno, ahí tenemos deportes. Pero antes de ir a una pausa, les quiero contar que al regresar vamos a hablar de Guacho. Ustedes saben que en las últimas horas ha rodado un video sobre supuesto abatimiento de alias Guacho, esta persona que habría secuestrado y asesinado a los periodistas ecuatorianos. También vamos a hablar y les vamos a mostrar unas imágenes sobre la carrera de atletismo acá en Medellín, que se celebró, que se llevó a cabo durante el fin de semana, el día de ayer. Muy accidentada. Muy accidentada, por cierto, muy cuestionados en algunos aspectos de seguridad, de atención, de logística. También Julián nos va a mostrar, nos va a poner a escuchar unos audios muy particulares, porque la semana pasada les ponían, les decíamos que había caído una banda, los Pisa Suave, que se dedicaba al hurto de fincas. Y ustedes no se alcanzan a imaginar las peticiones que hacían de pronto algunos familiares, amigos y allegados a estos delincuentes para que se robaran de las fincas. Después de esta pausa les vamos a mostrar estas cosas que realmente le dejan a unos sorprendidos. Muy bien y continuamos con más información, estamos cargados con mucha información, este fin de semana pasó de todo en la ciudad de Medellín y también mucho movimiento en Noticias Nacionales. Vamos a hablar de Alias Guacho. Recordemos que Alias Guacho fue orden y fue prioridad del presidente Iván Duque atraparlo vivo o muerto, como fuera, porque recordemos que Alias Guacho sería la persona que secuestró y asesinó a los periodistas ecuatorianos, un hecho muy lamentable desde ese mismo momento, las autoridades ecuatorianas y las autoridades colombianas se dedicaron a perseguir a esta persona. Este video que ustedes ven allí en redes sociales ha estado circulando en Facebook, en WhatsApp y muchas personas dicen que se trataría de Alias Guacho, pero las autoridades desmintieron que ese video se tratara de Alias Guacho. El presidente Iván Duque precisó que esta persona probablemente esté herida y que se sostienen combates precisamente entre la fuerza pública y esa disidencia de las FARC, se presume que Alias Guacho estaría herido, pero todavía no se tiene con certeza seguridad si de pronto murió y los combates se están sosteniendo con esa disidencia precisamente para que las autoridades no puedan tomar su cuerpo o que lo que está sucediendo. Pero esto fue lo que indicó el presidente Iván Duque sobre esta confrontación. Tenemos información que el trabajo de nuestras fuerzas especiales, el trabajo articulado de las fuerzas militares y de policía, nos informan que Alias Guacho fue herido esta mañana y las fuerzas militares y de policía están en este momento acordonando el área en la cual fue herido para poderlo encontrar. Estas fueron las declaraciones que entregó el presidente Iván Duque el fin de semana sobre esto, esta madrugada también se vienen sosteniendo, se sostuvieron algunos combates, son más de cuatro mil hombres del ejército quienes se encuentran allí precisamente persiguiendo a esta persona que como les decía yo hace algún momento y como lo indicó el presidente Iván Duque fue fijado como un objetivo prioritario para la fuerza pública precisamente porque viene allí secuestrando, viene allí en este territorio o en esa parte del país, sigue traficando con drogas. Le comento también que se conocieron detalles en donde se confirma que Estados Unidos apoyó a esta operación con equipo de última tecnología y que lograron infiltrar el círculo de seguridad de Alias Guacho. Se espera que en las próximas horas se confirme el paradero de Alias Guacho porque dicen que está herido y que todavía no se sabe, se desconoce si falleció o si de pronto está por ahí en las selvas. Y la otra información al respecto es que dicen que resultó herido fruto de dos tiros que aparentemente le dio un francotirador que pertenece a las fuerzas militares y que la foto de la persona que aparece y que ha estado rodando como usted lo dice en redes sociales es la de uno de sus compañeros y hoy por hoy rival en las disidencias de las FARC el cual cayó hace diez días a manos del ejército. Alias David. Alias David. Alias David precisamente. Miguel, ¿qué dicen nuestros seguidores en redes sociales? Bueno, Catalina Lampreda dice mi programa favorito, nos manda un saludo. Está conectado desde Bogotá Luis Roberto Morán, Carmen Quiñones nos manda saludos. Ese Morán se me hace conocido. Ese es familiar, ese señor, tenemos audiencia en Bogotá. Este a Brigitte Murillo, Uvil Isabel Araujo, Alex Miranda, todos conectados enviando muchos saludos por el momento conectados a nuestras redes sociales. Vamos a poner nuestra línea telefónica acá. Si usted quiere comunicarse con nosotros a través del teléfono, pues lo puede hacer. Ya vamos a poner la línea telefónica. Ahí está, 265-7757, para que nos hable cómo le parece el acontecer de nuestra ciudad, de nuestro país, que nos dé su opinión, que nos salude, cómo le fue una amor y amistad. Lo que nos quiera contar. Ahí está la línea telefónica para que se comunique con nosotros. Julián, usted tiene noticias aquí no muy buenas, en el barrio Altavista de Medellín. Así es, Duber, pues le cuento que este fin de semana se registró un deslizamiento en un sector conocido como La Lágrima, allí en el corregimiento de Altavista, donde resultaron perjudicadas 12 viviendas. Siete de ellas tienen evacuación total y cinco permanecen en evacuación preventiva. Esta zona, dice el director del Dagred, que es una zona de alto riesgo, de un riesgo rojo por la temporada entrante de lluvia. Recordemos que esta es la segunda temporada del año y pues se pronostican fuertes aguaceros, fuertes inundaciones. Entonces la gente debe de acoger los llamados de los organismos de socorro, de control, para que mantengan siempre la alerta y recuerden siempre marcar 1, 2, 3. Uno no sabe, estos aguaceros se vienen registrando más o menos en altas horas de la noche. Este, por ejemplo, se registró hacia las 2 de la madrugada. Escuchemos lo que dice Lina Molina, ella es una de las damnificadas. Ella pide a las autoridades que estén allí, que les den servicios de garantías, porque no piensan volver al sector. Dicen que hasta ahora les ofrecieron tres meses de ayudas mientras se logra organizar una investigación de lo que está pasando allí en este sector. Y escuchemos qué fue lo que nos dice. No pienso volver. No pienso volver a mi casa, no. No pienso volver porque sé que voy a poner en riesgo la vida de mi familia. Quiero que el alcalde de verdad nos ayude, que se haga presente, porque igualmente nosotros pagamos impuestos. Pocos. Pocos porque no vivimos en el poblado ni en unas partes donde realmente es que se ayuda. No. Pagamos poco porque el dinero no alcanza con un mínimo. En ese momento no puedo ir a trabajar. Mi hija no pudo ir a estudiar porque tiene toda su ropa vuelta a nada. Lo poquito que se salvó. Se está lavando zapatos. Mi hija es una excelente estudiante. No puedo mandarla a estudiar. Tampoco puedo traerla en tres meses para acá, que sé que voy a arriesgar su vida, la de su familia. Quiero que nos colaboren de verdad, no solo por tres meses. Muy triste, muy lamentable. Julián, ¿cuántas familias son las damnificadas? Pues ellos hacían un censo duer y alrededor de 17 familias completas que tuvieron que desalojar. En estos momentos ellos no saben a dónde van a estar porque tienen pues como unos autoalbergues donde conocidos, familiares, pero esta situación todos sabemos que no es cómoda para nadie. Y es que el invierno ya comienza a cobrar vidas. Miren, el fin de semana justamente esto ocurrió en Cocorná. Pues allí habían tres varios extranjeros bañándose en un río y en el río Melcocho. Una creciente súbicta los sorprendió y se llevó tres personas. Las autoridades indicaron pues que son ciudadanos norteamericanos, dicen que ya recuperan el cuerpo de dos víctimas, pero falta una persona por encontrar. Le hacen un llamado a las personas que por favor tengan mucho cuidado, que midan allí de pronto el comportamiento de los ríos, no meterse a mucha profundidad, tratar de tener un control cercano de cómo se está comportando el clima. Y si vemos que de pronto se acerca una lluvia, lo mejor es salirse uno del río, de la quebrada, porque uno no sabe en qué momento se puede subir, no da tiempo de nada y se va allí, se los lleva a la creciente. Una persona se logró salvar porque se pegó de unas ramas y algunos habitantes pues del sector lograron rescatarlos, ayudarlos, pero desafortunadamente las otras sí se las llevó el río. Falta una persona por rescatar. No, Duber, yo iba a decir que precisamente lo que usted estaba comentando, que muchas veces las personas se confían porque simplemente es una lluvia pequeña y que no se prolonga por mucho rato, pero recordemos que ya pasamos una temporada de lluvias, estamos entrando a la segunda y va hasta finales del año, entonces muy juiciosos todos, si van de paseos, si van con sus familias, si están acompañados de niños, por supuesto estar muy pendientes del clima y de hacia donde vayan, pues obviamente primero verificar cuáles son las condiciones del clima. Bueno, también contarles que en las últimas horas pues las autoridades precisaron en el marco de este plan que viene adelantado el gobierno nacional del que la hace la paga, que hace algunos días les reportábamos a ustedes que había sido asesinado un ingeniero de la Continental Gold, precisamente que adelantaba trabajos en el municipio de Ituango, pues las autoridades precisaron que estas personas, quienes serían los presuntos responsables, señalados de ser del clan del Golfo, habrían sido capturados hace algunos momentos, dicen pues las autoridades que estas personas estaban allí en un establecimiento en el municipio de Segovia y que fueron capturados, pues al respecto nos habla el general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la región 6, quien nos entrega detalles de lo que fue esta captura, esto fue lo que nos dijo el comandante. Se logra la captura de cuatro delincuentes, entre ellos alias, el cabecilla alias Daveiva, quien era el encargado de su estructura de Occidente, del clan del Golfo, que delinque especialmente los municipios de Giraldo, Santa Fe y Buriticá. Simultáneamente se captura también alias Segovia, quien es del alias Sicarial, Jonathan y Anderson, que hacen parte de los autores, posiblemente materiales, del hecho lamentable, donde pierde la vida un ingeniero de la multinacional que trabaja directamente en el municipio de Buriticá. Se logra imputar el día de hoy los delitos de homicidio, tráfico y porte de armas de fuego, lesiones personales y concierto para elinquir agravado. Recordemos, Duber, que ese evento fue el pasado 5 de septiembre y como lo decía el comandante de la policía, un ingeniero de la Continental falleció, otro de su ayudante resultó gravemente herido. Bueno, ahí está esa importante captura de estas cuatro personas. El ingeniero fallecido es Oscar Alarcón. De 25, 27 años, estaba muy joven el hombre. Sí, sí, señor. Muy bien, Miguel Ángel, ¿qué dicen nuestros televidentes en redes sociales? Un saludo muy especial para Paola Gómez Farhad, que nos dice, Paola Gómez desde Barranquilla, mi programa favorito. Y aquí Cristian Duque plantea la siguiente inquietud. Dice, buenas tardes para todos los presentadores y televidentes. Quisiera que tocaran el tema del horario tan extendido que tienen los conductores de Medellín. Entonces, para que lo toquemos, vamos a revisar y que nos explique un poquito más como la inquietud. Y, José Fernando, que tiene conocimiento en el tema, en algo. José, ¿cómo son esos horarios, por ejemplo, los que conducen bus? Yo sé que, por ejemplo, en el caso de los conductores de taxi, ellos, muchos, tienen vía libre para trabajar el tiempo que quieran. O sea, tienen un taxi, muchos, pues, que la mayoría se quedan con los vehículos, pueden trabajar 12, 24 horas si quieren y si aguantan y si son capaces. No hay ninguna restricción con eso. Y muchos otros tienen jornadas de 12 horas duero. Y en el caso de los conductores de bus, hay que recordar que la gran mayoría tienen los buses durante todo el día. ¿Y cuál es el problema de los horarios tan largos? Que desafortunadamente tienen unos horarios muertos amplios. O sea, salen con un viaje a las 6, vuelven, descansan una, dos horas, vuelven y salen a las 9, tienen de nuevo un coache de una hora y salen a las 12. Entonces, les toca estar prácticamente todo el día con el vehículo. Digamos que normalmente funcionan hasta las 11 de la noche. Lo que son de San Antonio de Prado, Bello y Envigado, funcionan las 24 horas. Pero por, digamos, lapsos de tiempo, creo que son de media hora. Por noche, pues, completa. Bueno, pero es un tema importante, es un buen tema para que aquí nuestros televidentes nos sugieren, lo vamos a tener en cuenta, para tenerlo en la mesa, porque de todas maneras es mirar qué garantías tienen estos conductores, bajo qué condiciones están y mirar todo el tema del transporte público en nuestra ciudad, que hay muchísimas personas, precisamente, trabajando en el gremio del transporte público. No se muevan, ya venimos, no nos demoramos mucho tiempo. Vamos en unos segundos, regresamos con más Nos Cogió la Noche y mucha información. Muy bien, y continuamos en Nos Cogió la Noche. Les recuerdo que las líneas telefónicas están abiertas para que usted se comunique con nosotros. Este es un medio, un canal, a través de Facebook también lo puede hacer, nos puede dejar sus mensajes, escribirnos sus opiniones y debatir con nosotros si hay tema de debate. Les quiero mostrar estas imágenes sobre la Maratón Ciudad de Medellín, que se llevó a cabo este fin de semana. Ayer. Realmente fue el día de ayer. En la ciudad, una maratón esperada por muchos, pero también una maratón que despertó polémica, porque no fue una maratón realmente como la más positiva en materia de seguridad y de sucesos. Allí un profesor universitario perdió la vida y lamentablemente los primeros indicios dicen que fue por falta de atención médica oportuna. Él, pues cuando llegó a la meta, llegó en hombros con otra persona. Con otras dos personas. Con otras dos personas que nos llevaban abrazados realmente. Y pues desafortunadamente indican muchos que la ambulancia tardó mucho tiempo, casi 10 minutos en llegar para prestarle la atención. Otro de los competidores, una persona, un keniano, Joseph Kiprono. ¿Quién iba liderando la competencia? Quién iba liderando la competencia, fue arrollado por un vehículo desafortunadamente. Ustedes pueden ver allí, pues hay unos pasos que por obligación hay que esperar y que se hacen intermitentes, pero entonces dice uno, entonces la ciudad sí está preparada realmente para estas competencias. Y sabe, Duera, se había demorado en pasar pues tantas, obvio, lamentable, tantas circunstancias, pero lo del accidente yo pienso que se había demorado en pasar porque con mucha frecuencia uno se encuentra los domingos, carreras atleticas. En el caso mío, yo todos los domingos salgo en la mañana y uno encuentra muchas competencias, en algunos sitios toca compartir el vehículo con los atletas, algunos cruces, y desafortunadamente ayer pues pasó el evento desafortunado en el caso del Keniata y más desafortunado en el caso del profesor de periodismo de la Universidad de Antioquia de 38 años que desafortunadamente perdió la vida. Juan Camilo Arboleda. Juan Camilo Arboleda y quienes sostienen algunos que esto se presentó, como usted lo decía, por falta de atención oportuna. Pero José, mire, eso es no solamente en las carreras de atletismo y en este evento deportivo. Uno ve todos los días, ese es el pan de cada día, cómo hay ciclorrutas, y es que a todos nos falta realmente mucha conciencia en la vía. Al peatón, saber que el andén es para que transite por el andén, pero el peatón tiene el andén y transita por la vía. Los motociclistas se montan por las ciclorrutas y por los andenes. Los vehículos quedan parqueados en los andenes. O sea, esto es de todo. El desorden total. Es un desorden. No hemos podido tener conciencia que cada uno tiene un papel importante dependiendo del momento. Entonces, allí se ve, ahí quedó en evidencia, como el mal comportamiento, por fortuna, no le cobró la vida a este competidor. Pero quedó allí lesionado, quedó herido y obviamente le costó, de pronto le costó el triunfo porque era quien iba ganando. Es una planeación muy improvisada en todo lo de ayer. No supone uno que no porque no es la primera, lo hacen hace mucho tiempo y hasta ahora nunca habían sucedido eventos de esos. Se están fijando que afortunadamente parece improvisada porque los paramédicos no llegaron a tiempo, hubo problemas para atender a Juan Camilo lo más pronto posible, vías obstruidas, los paramédicos se demoraron en atenderlo. Entonces, se habla de mucha improvisación o aparentemente mucha improvisación en esta carrera que se celebra. Pero, ¿saben algo que no entiendo? Ayer, por lo menos sobre el final de la tarde, no vi, por ejemplo, la ciclorruta de la Avenida del Poblado y comprensible, pero no entiendo entonces si no hay ciclorruta, ¿por qué no se destina más personal a este tipo de eventos? Supone uno que si no hay la ciclorruta es porque gente de la que normalmente está cuidando la ciclorruta va a estar cuidando esta competencia, que por demás era una competencia muy larga, recordemos, 42 kilómetros es mucho recorrido, 42, 21, 15 kilómetros que eran las categorías de competencia, pero sí vale la pena el llamado porque son muchas las competencias y es inadmisible. A lo largo del año se realizan, y vuelvo y lo digo, por experiencia que me toca recorrer todos los domingos en horas de la mañana mínimo, casi que una mensual, una competencia atlética mensual, no entiende uno por qué no hay las medidas, si es del caso que no estaban las medidas este domingo, y más sobre todo en el punto de meta, increíble pues que en alguna parte del recorrido no esté, pero en la meta. Pero bueno, allí uno dice, se le sale de las manos de pronto a las autoridades dos de los tres eventos desafortunados de la competencia, el tercer evento fue una mujer de 65 años, quien durante el recorrido pues sufrió un accidente cardiovascular, es la mujer que ustedes acaban de ver en las imágenes que están atendiendo también, dice uno ese tipo de, pues uno no puede predecir eso, un infarto, un accidente de ese tipo, pero lo que sí se puede prever es cómo es posible que los competidores estén compartiendo un carril con los vehículos, eso sí, mala planeación. Duber, yo digo que los tres eventos son circunstancias que pueden pasar, o sea, el evento como tal está preparado también para eso, tal vez digo yo que en términos logísticos sabemos que cuando una persona sufre un accidente o algo parecido a lo que sufrieron estas tres personas, pues no debe haber mucha gente ahí atendiéndolas como tal, porque pues hay una persona que se responsabiliza y debe suplir esas necesidades con los equipos que se tienen al alrededor, la ambulancia, equipo de paramédicos, bueno, ellos tienen todo su montaje listo. Yo digo que es un asunto más cultural, porque las personas todavía no han aprendido, digamos, a respetar lo que significa un evento tan grande como estos, yo recuerdo hace algún tiempo que también participé en alguno de ellos y pues en un cruce una persona sin percatarse casi me tiró al carro, me lo tiró prácticamente, entonces yo digo que es un tema más cultural, más de razón social que de otra cosa. Muy bien, vamos ahora. Y que deja unos recursos que deben ser para eso, nada menos en un grupo en el que estoy hablando de que los competidores internacionales pagaban 60 dólares por participar, hoy teníamos invitados, esperábamos invitar a los organizadores, desafortunadamente por reuniones dicen que no pudieron asistir al programa y los nacionales pagaban entre 60 y 95 mil pesos y vale también otra anotación ahí. En este grupo también afirmaban que cuál es la responsabilidad de EPM, EPM que en caída está ahora por los problemas de Hidroituango, no sé si EPM era solo patrocinador del evento, pero qué responsabilidad puede caer y qué demandas le pueden venir a la compañía. Lo conveniente es que EPM no salen todos. Bueno, Miguel, ¿qué tiene para decir? También fue muy criticado el alcalde Federico Gutiérrez hoy, pues en su cuenta de Facebook escribió, bueno, perdón, en un largo mensaje para no extenderme, primero lamentó la muerte de Juan Camilo Arboleda, pero al final escribió que se sentía muy alegre porque llegó a su carrera a los 21 kilómetros, fue muy criticado por combinar los dos temas en un mismo tuit, en un nuevo mensaje, pues no se le vio muy bien, se entiende el mensaje, pero no se le vio muy bien que se entristeciera y después se alegrara. Es paradójico, es paradójico porque, bueno, es un tema también de autocuidado. De autocuidado, sí, como usted lo menciona, porque uno se pregunta también, mire que son dos personas con eventos en alguna medida similares, pues un paro y un evento cerebrovascular, y uno dice, las personas a veces compiten y uno no sabe si en realidad están lo suficientemente preparados para ese tipo de competencias, para esas distancias, y vale la pena que antes de ese tipo de eventos, también, y es muy difícil porque era una competencia con casi 15 mil personas, hacerles como evaluaciones previas a todos de que sí puedan participar de ese tipo de carreras. Muy bien, ahora vamos a hacer contacto con nuestra compañera Liliana Castaño, quien también nos tiene más información sobre Tarazá. Recordemos que hace algunos días se vienen presentando unos desplazamientos allí. Liliana, ¿qué tiene para contarnos sobre el municipio de Tarazá? Muy buenas tardes, Duber y televidentes. Les cuento que la situación se ha vuelto preocupante con la cantidad de personas que han llegado a la ciudad de Medellín por desplazamiento forzado del Bajo Cauca Antioqueño. Según la Secretaría de Inclusión Social a la ciudad, entre enero y septiembre de este año han llegado más de 4 mil personas, pero no solo del municipio de Tarazá. De Tarazá han llegado 2 mil 700 personas, de Cázares 804, Caucasia 513, El Bagre 89, Zaragoza 87, de Nechí 52, para un total de 1 mil 402 familias. Bueno, la Administración Municipal le da respuesta a la Ley Nacional de Atención a las Víctimas después de que declaran su hecho victimizante. Nosotros nos acercamos a acompañarlos en esa declaración y a hacer el uso efectivo de sus derechos. Arrendamiento temporal, albergue en caso de lo que necesiten, motivamos el autoalbergue con la finalidad de que estas personas no vivan un desarraigo tal, sino que puedan llegar a donde sus familiares o conocidos dentro del municipio de Medellín, se dan unos kits de aseo, unos kits de hogar, mercado, hacemos todo el acompañamiento y en caso de que tengan pérdida de su identificación, también los acompañamos a que puedan tener su identificación plena. La Secretaría de Inclusión Social aseguró que tiene un presupuesto dispuesto para atender a todas las personas que lleguen por desplazamiento forzado a la ciudad de Medellín y frente a lo que se ha hablado que en este momento se está presentando un desplazamiento en Tarazá, ella aseguró que esas personas todavía no han llegado a la ciudad. Bueno, la Alcaldía de Medellín a través de la Unidad de Atención a Víctimas Municipal ha atendido desde enero a septiembre del 2018 cerca de 1.450 familias, un número aproximado de 4.250 personas que han recibido atención integral después de declarar su hecho victimizante. Hoy, como información de la Unidad Nacional de Víctimas, sabemos que del municipio de Tarazá se han desplazado 16 corregimientos y veredas al corregimiento de la caucana cerca de unas 270 familias que equivale aproximadamente a 700 personas están en el corregimiento de la caucana en el municipio de Tarazá. Nosotros, articulados con la Gobernación de Antioquia y la Unidad Nacional de Víctimas, pues estamos dispuestos a acompañar las atenciones que requiere la población en caso de que llegue a Medellín. Aún están en el Bajo Cauca. La Secretaría de Inclusión Social aseguró que no le corresponde ni a la Alcaldía de Medellín ni a la Gobernación de Antioquia declarar una alerta por desplazamiento forzado, sino que esto le corresponde a la Unidad Nacional de Víctimas. Con esta información me despido, pero continúen ustedes con mucho más en Nos Cogió la Noche Meridiano. Liliana, muchas gracias por su informe tan completo. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos les tenemos los audios de los Pisasuave, quienes realmente uno se queda asombrado con las peticiones que hacen cuando se van a robar las fincas en el Oriente Antioqueño. No se muevan, que ya regresamos con más información. Muy bien, y continuamos en Nos Cogió la Noche. Miguel Ángel, siguen todos nuestros televidentes reportándose a través de nuestras redes sociales. ¿Qué nos dicen? José Manuel Cruz García dice qué bueno que ustedes denuncian a través de su noticiero los abusos de la policía que viene haciendo contra la población civil. Y Edillo Lima Guarina Aguirre dice me encanta este programa sin tapujos y sin rodeos. Los veo en repetición porque trabajo. Felicitaciones. Ah, qué bueno. Para todos un saludo muy especial. Recuerden que ustedes tienen alguna queja, alguna inquietud, alguna denuncia. Lo pueden hacer a través del Facebook. Nos escriben un mensaje de manera interna. Y nosotros acá en nuestro consejo de redacción evaluamos la situación, investigamos y, por supuesto, hacemos públicas todas las denuncias. Julián, ahora sí, cuéntenos qué es lo que pasó con los pizahuevos, qué fue lo que se conoció en las últimas horas. Pues, recordémosle primero a los televidentes que la semana pasada estábamos hablando de 15 capturas que se dieron en el oriente antioqueño precisamente de una banda que se encargaba de robar... Pizahuevos, yo dije pizahuevos, no los pizahuevos son los zapatos. Los pizahuevos son los zapatos, sí. Listo. Esta banda, los pizahuevos son los zapatos, sí. Pues, se dedicaban a robar en el oriente antioqueño y tienen 32 investigaciones abiertas por este mismo caso. Pues, obtuvimos algunas grabaciones de los robos que hacían estas personas. Si uno no sabe si reírse, si indignarse más, si sorprenderse, pues, porque realmente quedan expuestos estos audios donde uno de los ladrones habla con su mujer y le cuenta qué fue lo que se robó y qué es lo que le va a llevar a ella a la casa. Escuchemos este primer audio en estos momentos. Hola, mami, ¿cómo está? Bien, estoy. Ah, bien, gracias, mi amor. Bien. Ah, sí, sí, pero nos demoramos, mami. Sí, porque siempre coronamos y hoy voy para dentro a vender porque cuando yo me quedé, no me da nada y lo que traemos vale plata. Ah. Eiga, cogimos como 100 botellas de licorino. Sí, tráeme una. Obvio que yo haya aplacado un montón. Ah. ¿Y qué son los que van a vender? Bueno, vamos a vender. Ya, las horas grandes que tienen secadores y todo quedan así por las redondas. Ajá. Eso, tres televisorcitos, dos lados de una maquinaria de ahí. Por aquí no hablo mucho. Un poco de cosas. Ah, y plancha por el pelo. Ah, y una chiquitica la llevo. Sí, para los tres. Pero chiquitica, yo no he vivido para eso. Ah, bueno. Y yo sé cada dos. Ay, amor. ¿La llevo? Sí. Sí. Ay, bueno, amor. Bueno, pues, mami. La libros fue de compramos entonces. Es paz, ¿en cierto? Y más, pues, con tanto control que hacen sus robos. Además, porque ellos en ningún momento... No, es una alcahuetería realmente. Y no hay ningún momento, es que a ti más si robarle a una persona está bien o está mal. Ellos simplemente lo hacen y ya, sin pensar en las repercusiones. porque escuchemos ahorita, pues, esto era un audio más formal y, pues, escuchemos en este momento cómo se comunican entre ellos mismos planeando el robo de una persona. Ingeniero, ¿qué más? Ah, bien. Ingeniero, hay una caneta blanca. 1,48. La señora lleva una chote, pero aquí no, ¿oí? Ah, bueno. Pues, llega aquí. ¿Cómo es el número? 1,48. No, 1,48. Bueno. ¿El manejador? ¿Qué tiene manejando? No, no, la señora, la señora. El man viene que le va a dar la derecha. Y la señora viene, la señora va a dar la derecha. Ella lleva como una chota, yo coger un brisito. Sí, una chota, pero chinga. Pues, no, le pido la coger, la coger, la coger. Bien, bien, bien. Bueno, realmente... Indignante. Preocupante, indignante. Como planean, por su fortuna, ya están a buen recaudo de las autoridades, se encuentran allí ya detenidos. Y para ir finalizando nuestro programa, contarles que este fin de semana también se presentó un hecho lamentable en el municipio de San Jerónimo, donde dos personas perdieron la vida. El primero, un joven de 19 años, identificado como Mateo Osorio Muñoz, la segunda víctima, Juliana de Osa Marín, de 23 años. Estas personas se encontraban allí, departiendo, en el municipio de San Jerónimo, cuando fueron atacadas a bala. Allí resultó herida también otra persona de 33 años y otra de 21 años. Para ampliar esta información y para entregar detalles, el coronel Carlos Mauricio Sierra Niños, comandante del Departamento de Antioquia de la Policía, nos entregó algunos detalles. Esto fue lo que nos dijo. Sí, en la parte rural se presentan estos dos homicidios, estaban departiendo en una parte pública, llegan tres sujetos y disparan a estas personas y lo que podemos evidenciar es que también se trata todo lo de microtráfico. Estas personas estamos verificando con Fiscalía General de la Nación si tenían antecedentes, posteriormente les estaremos comunicando. Muy bien, estas son las declaraciones lamentables porque el municipio de San Jerónimo, un municipio bien tranquilo, muy rico para ir a descansar, disfrutar de sus paisajes y de no terminar el tema del microtráfico, las drogas y las disputas entre todos ellos. A ustedes les agradecemos por acompañarnos, nos cogió la noche en esta emisión meridiana, les recordamos que a las 12 del mediodía iniciamos la franja informativa con Sinergia, a las 12 y 30 está, nos cogió la noche en la emisión meridiana, a las 5 de la tarde regresa la emisión central de Nos Cogió la Noche, a las 6 y 45 tenemos el noticiero para que usted se vaya a su cama bien informado de todos los hechos más importantes del día en la ciudad de Medellín, en Antioquia y en Colombia. Muchas gracias a ustedes, nos vemos a las 5 de la tarde, que tengan un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!